Ante la denuncia o reclamo hecho por la apoderada del Liceo Hermano Sotomayor Baeza, Sara Oliva, quien cuestionó la decisión de que hayan devuelto a su hijo del establecimiento por el corte de pelo, el director del plantel salió al paso de las expresiones vertidas y ratificó la decisión adoptada. Algunos alumnos, unos 10 o 12 alumnos, no cumplieron con las normas que están establecidas en el manual de convivencia, que es la presentación personal, tienen que venir afeitados, con el pelo, el corte tradicional. Y no se les dejó entrar hasta que fueran a arreglar su problema del corte de pelo y podían luego ingresar a clase. Obviamente aquí siempre hay apoderados que saben más que otros, apelaron a la circular del Ministerio de Educación, de la superintendencia, perdón, que había dicho que no se podían devolver a los alumnos. Claro, nosotros no hemos devuelto a nadie, no entraron, que es distinto. Pero ese problema se resolvió porque los alumnos fueron, volvieron, incluso algunos alumnos volvieron con los apoderados con el pelo corto, les llamaron la atención porque no habían, les habían reiterado que se cortaran el pelo como correspondía porque a los apoderados cuando vienen a matricularse les entrega el reglamento donde están establecidas las normas de funcionamiento del LICER. Salinas descartó que exista una vulneración de derechos del alumno. No, en absoluto, aquí no hay vulneración de derechos. Yo creo que cuando nosotros transgredimos el reglamento que establece los deberes y derechos de los alumnos, ahí transgredimos o vulneramos los derechos de ellos, pero aquí en esto no ocurre así. ¿La nueva normativa no está por sobre el reglamento interno del DECA de establecimiento? Porque es una circular, una circular no puede estar sobre un reglamento. La superintendencia mandó una circular, pero esa circular no es un reglamento, no es un decreto. Tiene que estar, por lo tanto, a nosotros en el momento que el Ministerio de Educación nos aprueba los reglamentos, pasan a ser decretos, pasan a ser leyes. Si no se respetan en un futuro, ¿van a seguir adoptando esta medida? Bueno, por nosotros, a mí me llama mucho la atención la gente, reclama cuando los liceos municipales exigen presentación personal, exigen buena disciplina, etc. Y en los colegios particulares subvencionados mandan a sus hijos y cumplen con todas las normas que les pone el colegio particular subvencionado. Si aquí nosotros no somos una institución educativa de segunda clase, nosotros somos un liceo municipal importante y de buena calidad y mejor calidad que muchos particulares subvencionados de aquí de Melivilla.